Con esto que te está acusando a esta mujer, que tú le mataste a su hijo, ¿qué fue lo que pasó realmente? Yo no entiendo nada, yo nunca he tenido problemas de que me están buscando, la policía. Yo estoy tiempo de trabajar donde yo he trabajado, andado libre, y ella me está culpando de una muerte que sucedió en el 2020 de su hijo, pero que yo no tengo ni idea de eso. Y hay personas que están presas por ese caso, y yo no sé, porque ella me acusa a mí. Ella dice que me va a matar, y digo aquí. ¿Tú temes por eso? Temo por mi vida, claro, porque yo no sé de qué se me acusa. ¿Por qué? Una muerte, pero ¿por qué? Yo este tiempo he andado tranquilo. En la calle he trabajado todo el tiempo, me conocen, soy un muchacho serio, pero ella dice que soy yo, y no sé por qué, si hay ya personas detenidas. ¿Qué tú le dirías a ella ahora mismo? No, que yo temo por mi vida, y cualquier cosa que pase, ella es responsable. ¿Es cierto que ella lo vociferó aquí en este pacífico? Y todo el mundo lo escuchó, la misma policía, que ella me va a mandar a matar, como quiera que sea. ¿Tú no andabas corriendo? No, ay, ¿cómo? Ellos me conocen, es donde yo vivía, andaba tranquilo todo el tiempo. Yo no andaba corriendo nunca. Estoy contenta en el día de hoy a usted, explíqueme a qué se debe. Bueno, gracias a Dios, estoy feliz, estoy contenta, porque anoche agarraron uno de los asesinos de mi hijo, que andaban huyendo. Son dos hermanos que andaban huyendo, supuestamente el hermano, se fue para Puerto Rico, pero el otro está preso aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la fiscalía, por su buena atención que tuvieron, por su buen trabajo, que la fiscalía puso su parte, trabajó muy bien aquí en la base. Entonces, anoche lo agarraron a uno de los asesinos de mi hijo. ¿Cómo mataron a tu hijo y cuándo fue eso? Mi hijo lo mataron el día 15 de noviembre del año 2020. Mi hijo va a tener ya tres años, como dicen. El día 15 de noviembre del año que viene va a tener tres años ya, que me lo asesinaron. A mi hijo me lo asesinaron por ser mil pesos que mi hijo le emprestó, que agarraron anoche, que la policía agarró anoche. ¿Tú lo acusas que es él el que está preso ahora? Sí, yo acuso el que está preso al chino, que fue el que asesinó a mi hijo, y el hermano del chino, y a Delvio Dali, el que está preso en Rafael. ¿Cuál era el nombre de tu hijo? José Manuel Ramírez. ¿Ahora qué tú esperas con esto? Bueno, yo espero ahora, después de Dios y la Virgen de la Iglesia, que se haga justicia. ¿El nombre suyo, señora? Francisco Antonio Ramírez.